El bloqueo de la carretera central empezó a sentirse en los mercados mayoristas. En Santa Anita, algunos iniciaron con el incremento de precios de sus productos debido a las rutas alternas que debieron tomar para llegar de la sierra a la capital. ¿Cómo va el precio del choclo, por ejemplo? ¿Cuánto lo ha conseguido? ¿Ha subido un poquito más o no por el bloqueo de la carretera? Sí, 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 ha subido un poquito más. El precio ha subido por el motivo de que hemos dado la vuelta por... Por canta. Por canta. Y la carretera está, pero pésima, como están arreglando, la carretera está pésima, pésima. Claro. Tenemos más gastos de combustible, todas esas cosas, entonces por eso el precio ha variado un poco. Pese a que algunos subieron los precios, la mayoría aún los mantuvo, pues trabajaron con lo que tenían en stock. ¿Ha subido, sí ha subido los precios? ¿Qué productos por lo general? Por lo general, pimientos, zanahorias, pero ligeramente. Han duplicado el precio, sí, del choclo. ¿Cuánto lo han estado vendiendo? Se han estado vendiendo más o menos, aún por medio de la grande a... Por 20, por 20. El bruto ha vendido a un proveedor de 60 céntimos, de 50 a 60 céntimos, dependiendo de la calidad. ¿Cachoclo? Cachoclo, ahora se ha vendido más de un sol. ¿Ahora se vendió más de un sol? Sí, más de un sol, un sol 20, un sol 30. En el mercado de frutas se vio una situación similar. Aquí se presentó una ligera alza en productos como la papaya, piña y otros provenientes de la selva. Ha subido poquito, afuera en el carro más o menos se ha subido el precio. ¿Cuánto se ha subido? Afuera se ha subido tres puntos más, también por lo que están regresando por otro camino, por canta. La fruta de lo que es cítrico de costa se mantiene. El hecho que el huaico esté afectando la selva quiere decir que el mercado no está afectando. La fruta está entrando y recomendamos que las personas vengan a comprar porque la mandarina día a día está bajando de precio. Las frutas de estación mantienen sus precios. Sin embargo, las que se irán al alza son las de la selva, por el largo tramo que deben recorrer los transportistas.